Tributarios, económicos también, porque lo mencionábamos más temprano. ¿Cómo afectará a los usuarios tanto de Airbnb y Netflix el pago de un nuevo impuesto? Está con nosotros a esta hora el doctor José Verón, el exabogado tributarista, a quien le agradecemos conectarse a esta hora del día. Ya lo vemos, doctor, ¿nos escucha? Fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Cómo están? ¿Qué gusto? Muy bien. Primero una pregunta básica, ¿no? ¿Para recaudar necesitamos crear más impuestos? En realidad se necesita fiscalizar los que ya tenemos. Lo que está en estos momentos ocurriendo en cuanto a los servicios digitales es implementar las fiscalizaciones y los controles sobre los impuestos que ya tenemos. Pero, a ver, vamos a tratar de entender esto, porque estos son servicios no domiciliados en nuestro país. ¿Por qué tendríamos que pagar impuestos por ellos? Es como si yo contratara a alguien que me da un servicio desde el extranjero. En realidad son servicios que se dan dentro del país por un no domiciliado. Es una cosa totalmente diferente. Cuando hablamos de un servicio de un no domiciliado, hablamos que José Verona, que es ciudadano italiano, viene a Perú y me da un servicio en Perú. En este sistema, por las redes de Internet, entra al Perú y usando un hardware, que puede ser un celular, que puede ser una tablet, que puede ser una PC, que está instalada en el Perú, se da un servicio en Perú. Entonces, si no es cierto, la empresa, la compañía, que es el servicio no domiciliado, pero el servicio es dentro del país. Permíteme parar un ejemplo que va a aclarar esto para todos. De acuerdo. Netflix, en el año 2015, fundó Netflix España, para hacer exactamente lo mismo que hace en el Perú, prestar servicio de televisión por cable. La señal venía de Estados Unidos, pero la presión de la agencia tributaria, que viene a ser la Zonata Española, logró que constituyan una empresa dentro de España. Y eso podría suceder, y estoy pensando en otros ejemplos, como las empresas estas que conectan a los taxistas, que también algunas tienen que tener oficinas en nuestro país. Qué buena pregunta. Y esta ha sido resuelta por la misma norma que establece que las transnacionales que den servicios transfrontera no van a requerir formar empresa en el Perú, tener domicilio en el Perú, ni tener representante legal. Me parece una creación peruana sabia, inteligente, novísima en el derecho. Siempre requeríamos que la transnacional constituya su empresa en el Perú, tenga su domicilio en el Perú y tenga su representante legal en el Perú. Jurídicamente hablando, es algo nuevo, innovador. Muchos juristas se van a oponer. Lo siento por ellos. Pero hay tiempos nuevos, obedecen soluciones nuevas. ¿Por qué no es necesario que Netflix, Apple, Facebook, Google, tengan que constituir una empresa en el Perú? ¿Por qué no es necesario que tengan domicilio en el Perú? ¿Por qué no es necesario que tengan representantes legal en el Perú? Porque socialmente son transnacionales tan grandes que difícilmente se van a exponer a una noticia de Netflix defraudó impuestos a la zona. O Google evadió impuestos en el Perú. O Facebook dejó de pagar 100 millones de soles en Perú. No se van a exponer. Y la norma es muy fácil. La norma que han adecuado es de fácil aplicación. Es más, no tienen por qué subir el precio. Tienen la libertad de subir los precios de HBO, de Prime, de Netflix. Pueden subir los precios si quisieran porque estamos en una economía libre de mercado. Pero la norma no genera aumento de precios. José, estamos hablando de un usuario que paga impuestos en el Perú. Pero ¿qué pasa si ese usuario, y me pongo en el lugar de los que gestionan Airbnb, no vive en el Perú, pero el predio está en Perú, ¿también tiene que pagar impuestos? Cuando te refieres a Airbnb, ¿te refieres al propietario o al que gestiona? Exacto. Al propietario. Al titular de la cuenta del Airbnb, ¿no? El que va a recibir la plata. Al titular de la cuenta nos invita a error. Vamos a poner las cosas en blanco y negro. Airbnb, titular de la cuenta del Airbnb, propietario. El propietario que hace publicidad en Airbnb nunca está haciendo actividad inmobiliaria. Y allá hay un grave error del ministro de Economía, José Arista, que tiene que enmendarlo. Él no puede decir que una persona que tenga tres, cuatro, cinco inmuebles y los alquila, hace actividad inmobiliaria. Error. La locatio, que viene del derecho latín, que en el Perú se le conoce como contrato de arrendamiento, su naturaleza jurídica son propietarios inmobiliarios que cedan la posición temporal de su inmueble. Eso nunca va a ser una actividad comercial. No puede estar sujeto a habitualidad. Lo que está sujeto a habitualidad, y en esta segunda parte, si le doy toda la razón al ministro José Arista, es cuando una persona abre una cuenta en Airbnb, se dedica a captar personas con inmuebles para alquilarlos y gana una comisión. Esa persona hace intermediación mercantil. Y tiene que facturar, tiene que pagar el GB de impuesto. Esa es la que paga el impuesto, entonces, la que gestiona la cuenta. Voy a aclararlo. No voy a caer en textos de cómo tiene la cuenta, gestiona la cuenta, si uno hace bien preciso. Aquella que hace intermediación mercantil, quiere decir, busco propietarios, busco inquilinos y lo junto. Si yo hago intermediación mercantil, busco propietarios, busco inquilinos y lo junto, yo tengo que emitir facturas, yo tengo que hacer GB. Ya, pero ¿cómo hacemos la diferencia? Porque yo, por ejemplo, puedo ser dueña de un departamento y yo soy también la titular de la cuenta, y yo misma me voy a buscar a mis propios inquilinos. No es que estoy gestionando un montón de propiedades. En ese caso, nunca vas a hacer actividad inmobiliaria. Tú eres un propietario que buscas tus inquilinos y puedes tener 100 inmuebles, nunca vas a hacer actividad inmobiliaria, porque yo soy el propietario. Aquí la pregunta que todos estarán haciendo es, ¿dónde va este dinero? Porque grabar una nueva actividad, tener mayores impuestos, es porque hay una necesidad de recaudación. ¿Vale la pena hacerlo con este tipo de servicios? Qué buena pregunta. No es un nuevo impuesto. La necesidad de recaudar impuestos la tenemos en la falta de infraestructura. ¿A dónde se van los impuestos? Preguntémonos quién pagó un sol en los hospitales porque los curen del COVID. Nadie. La atención de centros de salud, hospitales, médicos y medicina fue gratuita a todas las personas. ¿De dónde se va? Con los impuestos de los formales, que somos el 18% de las personas que hacen negocios. El 82% de los peruanos se curaron gracias al 18% de los formales. Somos un país con mucha informalidad, somos un país con muy poco pago de impuestos. Muy poco pago de impuestos. Entonces, hay una gran pregunta sobre Netflix, sobre Apple, sobre Disney, sobre Spotify. Estas personas se llevan el dinero. Cuando uno les paga con la tarjeta de débito, crédito, de manera electrónica, ese dinero, Pamela, sale del Perú y se va al extranjero, haciendo nuestra economía más pobre. O sea, cuando uno, yo fabrico agua y la exporto, mando agua y viene dinero. Pero en el caso del Perú, nosotros estamos exportando el dinero. Quiere decir que cada vez que alguien paga una cuentita de televisión por streaming o de música por streaming, está mandando dinero a un país en Europa, donde está un paraíso fiscal, donde recibe dinero de nuestras transnacionales. ¿Es justo que paguen los impuestos? Sí. ¿Es un impuesto nuevo? No. Porque ellos están haciendo un servicio en Perú. Es más, ¿esta es creación peruana? No. Esto se está discutiendo a nivel mundial. Todo el mundo está grabando los servicios por streaming. Todos los países, y la técnica que se usa es la técnica del beneficio. ¿Dónde está consumiendo el streaming el usuario? ¿Lo consumen en Perú? Listo. Se pagan los impuestos en Perú. No se pagan los servicios donde se transmite o donde está almacenado. Sino en donde se ofrece. Se pagan impuestos donde se consume. Bien, muchísimas gracias. Ha quedado muchísimo más claro. Igual hay que estar pendientes para ver a qué otras plataformas... Perdón, va a afectar esto. Aplicaría, ¿no? Sí. Gracias, doctor Verona, por haberse conectado con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias. Se aplica a todas las plataformas sin excepción. No solo es a Netflix y a Airbnb. Todo servicio digital tiene que aplicarse la misma relación. La ley es igual para todo. 8 con 18. Gracias por la información.